Los temidos hombres de negro ya están en Madrid. Me entraría mucho miedo, yo creo. Estamos aterrorizados. Les hemos buscado por toda la ciudad, pero nadie sabe dónde están. Cualquiera que vista con traje oscuro o maletín es sospechoso de pertenecer a los inspectores de la Troika. ¿Hay otro casmen? No, no, no. Es la segunda vez que visitan nuestro país. La anterior fue el pasado mes de octubre y aquí nadie les pone cara. Aunque hemos descubierto que les gustan los buenos hospedajes. Los inspectores de la Troika, los que pertenecen al Fondo Monetario Internacional, dormirán esta noche en un hotel de cinco estrellas, nada menos que el Intercontinental. Y los de la Comisión Europea tampoco es que escatimen en gastos, porque ellos también han elegido un hotel de cinco estrellas, el Hotel Miguel Ángel. Sabemos que pueden haber pedido comida para que les lleven al despacho que tienen en la sede de la Comisión Europea para que lo usen cuando quieran, pero hoy no lo han pisado. Quien sí lo ha hecho es su jefe, Oli Ren. También ellos tienen previsto reunirse con representantes del Banco de España y otros, pero el mutismo es absoluto. Nadie dice cuándo ni dónde. En la calle hay quien les ve como la solución a todos los problemas. Es una buena noticia. Son los encargados del control de si se han hecho las cosas bien en el país en función de la subvención, entre comillas, que dieron a los bancos nacionales. Hombre, las que están tomando yo creo que están bien. Para otros son los culpables de los recortes que sufre el país. Aunque se pueden ir por donde han llegado, la verdad, tampoco creo que nos vayan a ayudar mucho. Trabajo la enseñanza y sí que me han afectado, sí. Los recortes siempre son malos, o sea que para hacerme bien no me parecen, la verdad. Y hay quien les aconseja que en su informe incluyan nuevos nombres y nuevas reformas. Le diría que confíen en nosotros en España y que nos ayuden a salir de esta crisis. Más que recortar lo que hay que hacer es procurar crear empleo, que es la lacra del país. A los políticos, efectivamente. Sueldo, tarifa plana. Por el ejército, por ejemplo, el ejército o yo qué sé, los gobiernos. A los empresarios con mucho dinero o a los políticos. Los hombres y las mujeres de la troika, aunque no los veamos, pueden traernos una alegría en forma de dinero o nuevas medidas para meter aún más la tijera. ¡Gracias!